¿Cuáles serán las próximas tareas a cumplir? La Comunidad Provincial de Trabajo Solidario creemos que va a ser aproximadamente en el mes de junio y vamos a convocar a la comunidad provincial a que nos juntemos para recuperar nuestros centros de salud, sean centros periféricos, salitas de terreno y nuestros hospitales. ¿Cómo colabora la gente en este caso? Bueno, la gente a partir de comunicarse con la Comisión Municipal de Trabajo Solidario o directamente con el programa, la coordinación en Casa de Gobierno de La Plata, nos plantea sus necesidades en cuanto a materiales o necesidades de recursos económicos para afrontar esta jornada y el Gobierno de la provincia les aporta este tipo de recursos. Para nosotros esto significa un crecimiento no sólo cuantitativo en trabajo sino cualitativo porque ha mejorado la participación en las escuelas y esto tiene que ver con otros programas lanzados desde la Subsecretaría de Educación como por ejemplo los consejos de escuelas donde nosotros requerimos la participación de toda la comunidad educativa. Así que es altamente positivo realmente para toda la educación en la provincia de Buenos Aires.